hola qué tal amigos de youtube cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien y pues bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo que les traigo por aquí contenido nuevo para el canal y pues ya saben esperando que se la pasen pues muy bien muy a gusto el día de hoy y pues el día de hoy vamos a estar jugando los siguientes niveles del evento que está aquí en planta contra zombies 2 que ya comenzó pues ya hace varios varios días este que es el noches de verano entonces ya ahorita nos faltan creo cinco niveles para terminarlo entonces pues ahorita vamos a estar jugándolo entonces sin más pues vamos allá aquí los tenemos y pues sí efectivamente nos quedan 15 niveles y pues aquí en el último nivel en el nivel 15 nos dan 100 100 semillotas de la planta carnívora entonces pues yo creo que si vale la pena pasarse todos los niveles entonces sin más pues vamos allá a ver qué tal qué tal se pone que tal qué tal qué tal qué tal de igual los otros niveles que jugamos anteriormente pues si estaban ya un poquito difíciles a ver vamos a ver qué tal qué tal está este a ver voy a llevarme a esta igual nos tocó aquí otra vez en la playa de la granola todo está bien mientras no nos pongan a proteger plantas porque y luego nos avientan al pescador y ese sí está es un zombi muy muy molesto a ver nos llevamos a flora mar a este a esta y a esta entonces a por ellos igual si la cosa se nos complica aquí tenemos al poder orsísimo guacadrilo que ya lo tenemos hasta el nivel 8 vamos a plantar a flora mar por ahí solamente esperamos a que la marea suba uy no mira en vez de subir está bajando igual aquí tenemos nutrientes para ponérselo aquí a la 7 médica ya que su nutriente está muy rotísimo ahí está ahí está de un solo nutriente se limpia todo el campo a ver aquí se nos viene el zombi stain ahora ponemos nutriente y listo si vieron cómo derrotó muy fácil la zeta médica es el zombi stain así como les digo su nutriente está muy muy roto a ver ahora qué escenario nos mandan ok al mares piratas y tenemos un objetivo de nivel dice no dejes que los zombis pisen las flores ok a ver parece que aquí no vienen zombis de esos voladores y pues también aquí tenemos a a este aquí hu bestia incluso yo creo que con esa nos podemos pasar el nivel vamos a escoger al girasol primitivo voy a llevarme a estos dos y a este listo hoy mira se me quitó se me olvidó quitar al guacadrilo pero pues ya ni modo aquí tenemos estos que hubo bestias igual voy a poner una acá en las orillas a ver aquí se nos acerca este zombidito igual pues ahí tengo esos que hubo bestias ahí enfrente yo creo que con eso basta para que los zombis pues ya no se acerquen a ver aquí se nos cruzaron estos vamos a utilizar nutrientes aquí para limpiar ahí el patio listo ahora sí creo que ya estamos muy muy fuertes tan solo aquí el trabajo lo va a hacer el guacadrilo bestia y el bambú espartano estas plantas que sí son muy letales y se nos da nutrientes ahí está listo a ver aquí aparece Dave y Penny dice usuario Dave recibo una transmisión nos invitan a una fiesta ¿eh? ¿dónde? pues vámonos de una vez ¿una fiesta? ¿por qué no lo has dicho antes? exacto me pregunto qué habrá de comer uy mira no nos va a dar tiempo de arreglarnos estableciendo ruta para la fiesta en espera uy no se nos va a hacer tarde aquí esperando vámonos con el nivel 13 a ver qué tal ok nos tocó un volta casete de neón y vamos a darle en continuar a ver aquí tenemos esas tumbas igual vamos a llevarnos al come piedra ¿dónde lo tenemos? aquí está vamos a llevarnos esto y esto a por ellos y pues desde el momento el evento está muy muy bueno hasta el momento me ha gustado mucho a ver acá se nos acerca este zombie vamos a ponerle ahí el bambú vamos a plantar esto por aquí listo a ver vamos a quitar ahora estas tumbas porque si no nos salen ahí los los zombies plantamos esto por ahí para estar más más fuertes más potentes vamos a ponerle un nutriente por ahí a la zeta médica vamos a plantar otro por aquí vamos a plantar otro por aquí A ver, ponemos la nuez por ahí Y listo Parece que completamos el nivel Sí Ok Vámonos con el 14 de una vez Porque nos tenemos que ir a la fiesta A ver si ahorita sale Esta Penny Dave Uy, mira, aquí sí vamos a tardar un poquito Dice, no dejes que los zombies pisen las flores Uy, no Ese sí va a estar un poquito difícil Me llevaré al bambú Mientras voy a quitarle el come piedra Y voy a llevarme a este Igual voy a llevarme a la A la nuez infinita Y que otro Dejame ver si tengo alguna planta mejorada por aquí Que me pueda ser útil El aque Lo podemos llevarnos al car A este Al cardo Vamos a llevarnos a este Vamos a jugar así Vamos a rifuarnos la más con este A ver qué tal Que para este nivel Si tengo un poquito de miedo Tengo miedo A ver aquí tenemos el nutriente Listo Listo Se nos dejan venir un montón de zombies Por ahí Así que vamos a plantar varios Varios saques ¿Cómo se dice? Varios saques No Con lo bueno que estoy hablando A ver plantamos otro por aquí Uy mira hicimos muy bien al elegir a esta plantita Igual vamos a meterle otro nutriente por ahí A ver aquí se ve acerca El mero pesado Igual recordar que no dejarlo Que nos pisen las flores Plantamos otro nutriente por aquí Para aguantar la última Esperar la última oleada A ver listo Nos queda ese zombie Y listo A ver Si Ok Ahora si Vámonos con el último El último nivel El nivel número 15 Dice A ver qué tal está A ver en qué escenario nos toca En qué mundo Uy mira Dice Objetivos del nivel Sobrevives implantar en las colonias De mode Dave Y no dejes que los zombies Pisen las flores Ok Igual acá nos dan a que hue bestia Voy a quitar a estos dos A este Voy a llevarme Voy a llevarme Hoy no Ah Quería la seta médica Al bambú espartano Y se acercan esos zombies voladores Hay que llevarnos Una que los Que los derrote Entonces vamos a llevarnos Al tres volador Listo A ver No me traje Una plantita Para limpiar A esas tumbas A ver Si esta las puede Este Las puede derrumbar A ver Si no tarda tanto Listo Igual cuando tengan Así por ejemplo Este tipo de De objetivos Y que las flores Estén aquí en medio Pues ya saben Pueden Este Poner Pincho hierbas O pincho rocas Pero como les digo Solamente Que las flores Estén en medio Para que los zombies Pues no las puedan pisar A ver Plantamos esto Por aquí Ya no tengo Más espacio Para plantar Otra zeta Médica Vamos a plantar Una ahí Luego Voy a quitar Este que Huestia Y voy a plantar La más adelante Ahí Igual Vamos a hacer Lo mismo Con esta de aquí Listo Uy no Parece que aquí Me trolearon Y los zombies Voladores Aquí vienen Nos vamos a plantar Eso ahí Aquí se acerca El zombie Stain Vamos a plantar Esto por ahí Y vamos a poner En nutrientes Listo Ahora hay que Limpiar Estas dos filas Vamos a dejar Que los Bambús Espartano Se encargan De ellos Listo Y si Nos pasamos Del nivel Dice Según mis cálculos La fiesta De verano Fue un éxito Ok Según lo que vi No había ningún taco Uy mira Está esperando El taco Y hasta acabamos El evento Recalibrando Para la siguiente aventura Ok Y pues aquí No apareció El doctor zombie Entonces Vamos a darle En reclamar Ok Listo Nos pasamos El evento Noches de verano Que la verdad Estuvo muy bueno Estuvo muy entretenido Ok Entonces Hasta aquí Le voy a dejar Con este video Espero que les guste Un montón Y si es así Pues no olvides Darle like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Noches de verano